Así es, la vacuna de Pfizer podría estar disponible para adolescentes mayores de 12 años si existen opiniones encontradas entre aquellos que buscan seguridad y los que dicen no necesitarla. Adolescentes de secundaria y preparatoria podrían recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer antes del inicio del ciclo escolar, esto tras la posible aprobación de su uso en menores de 12 a 15 años. Estimamos que tal vez al principio de junio vamos a tener una vacuna para adolescentes de 12 a 15 años. Y es que tan solo en El Paso las admisiones hospitalarias entre adolescentes y niños menores de 12 años van en aumento con más del 6.8%. Estamos viendo en los adultos y también en los niños que después de que les pueda dar COVID pueden tener problemas crónicos de dolores de cabeza, musculares, epilepsia, problemas neurológicos de corazón, pérdida de memoria, problemas para dormir y una lista completa de locuras. ¿Pero qué opinan los jóvenes? No estoy seguro. Ya tuve coronavirus, así que a lo mejor no me vacuno, porque no la necesito para ser honesto. Mis padres están vacunados y toda mi familia también, así que probablemente me vacune. Creo que es una buena oportunidad. Ante la posibilidad de recibir las vacunas, la ciudad del Paso ya comenzó el proceso de preparación. Son como casi 120 facilidades clínicas y el número de médicos es yo creo que tres o cuatro veces más es alrededor de 500. Entonces nosotros estamos acercándonos a ellos para darles información sobre cómo pueden hacerse, escribirse con el Estado para proveer las vacunas para los niños. Le recordamos que la vacuna Pfizer está disponible para personas mayores de 16 años. Para Noticias Univisión de Linda García, más tiempo contigo.